a ver chicos esta noche estamos a lunes 19 esta noche lunes en este caso lunes otra vez sea martes jueves pero hoy lunes vale a las 10 de la noche haremos parte del traiga el iván lo hace en su canal que ahora la cambio el nombre se llama trail and play trail and play en twist v lo que haremos esta noche a las 10 de la noche hoy lunes 19 lo que haremos es que cuando arranquemos el directo pondremos el enlace de stringar para que cualquier persona cualquier chico chica que le vaya el tema trae traer o deporte en general pueda entrar a directo podéis elegir entrar en directo la cámara que se os vea o solo audio así conservar vuestra intimidad vale así que he dicho eso vale esta noche lunes 19 a las 10 de la noche en twist punto tv la plataforma twist punto tv partido de youtube vale un similar pues ahí en el canal trail and play estaremos haciendo un directo de trail vale hablando de tema deporte tema deporte correr sobre todo en general vale venga hasta luego vamos a ver